Quiero ser una flor Quiero ser un girasol Para ver de frente al sol Y dejar la sombra atrás Quiero ser un tulipán Que a pesar del hielo Puedes ver florear Quiero ser flor de San Juan Que desde los cerros Puede el cielo tocar Quiero ser una flor Quiero ser una flor Que besa la lluvia y los rayos del sol Quiero ser una flor Que no quieras cortar Que quieras regar Que quieras dejar en libertad Porque yo soy del campo Porque no puedo estar en un jarrón Guardada en un libro Sé que sin color Porque yo soy del campo De la tierra y el cielo estrellado Donde ves los sueños Y las semillas flotar Porque yo soy del campo Que no puedo estar en un jarrón Que no puedo estar en un jarrón Que no puedo estar en un jarrón Y las semillas flotar Que no puedo estar en un jarrón Que no puedo estar en un jarrón Porque yo soy del campo Que no puedo estar en un jarrón Y las semillas flotar Que no puedo estar en un jarrón Porque yo soy del campo ¡Suscríbete al canal! Gracias.